Bueno, intentando. Si luego en verdad, si quieres hacer PvP en este juego, simplemente tienes que coger el arma, que más rápido se cierre el círculo. Y ya está. Porque como todas son un tiro a la cabeza. A ver. Y disparar la cabeza tampoco es una cosa del otro mundo en este juego. Venga, que tengo el nivel 20 ya. Está a punto. Está calentito ya. Está calentito ya. Eso ya... Lo estoy oliendo. Lo vuelo. Está a punto. Palabra. No, no acepto este tipo de brutalidad. Eso es todo. Estás testando mi paciencia ahora. La última misión. Y venta. No, no sé siquiera. No hay alguien que me molesta. Me esperaba. La arroganza de la gente. La abogada de la gente. La abogada de la idea de que hay algo fuera de nuestra comprensión de la mente. Que tal vez, tal vez, nuestras mentes existen más allá de nosotros en una consciencia compartida. La abogada de la gente. Oh, es solo frustrante. De nada. Aparentemente, hay una horda de bison, led por un rojo peyta, rodeando en la Valle de 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 la Valle. La abogada de la Valle de la Valle. Vale. y y y y ¿Algo de bison? ¿If you caught it? ¿Cubed it up on me? ¿Qué the hell should I know? ¿And what kind of question? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, tiro hacia aquí Pobrecito 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 Pero písale Ponto, puta raza Paco, hijo de puta Va a subir No va a subir Porque te va a matar el cuchillo ¡Vale! Pobrecito 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 Me cago en tu puta raza Caballo de mierda Pobrecito Ojalá te pudres Hijo de puta Va a perder la misión por culpa de eso Con tu raza Tu puta raza Tu putísima raza Hijo de puta Al final me remiento la mano Eras tu Tres balas me quedan, eh A mi vale que te duermas con Toma la muestra Toma la muestra Antes que te follen Toma la muestra Toma la muestra A ver Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Diez Tengo tres mil de experiencia Aquí Me renta ¿Cómo se puede matar a alguien que no se puede matar algo tan malo que no se puede matar a mi? ¿Esto es un raro? ¡Ah, no! ¡Das 400 de experiencias! Pues entonces sí, ya tengo el nivel. ¡Pues de puta madre! Sí, sí, que pensaba que daba 300 de experiencias, pero no, no, no. Dan 200 de... 400 de experiencias, pues ya está, ya soy nivel 20. Vale, señora, ¿sabes lo que te digo? Mira, 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 nivel 20. Nivel 20, hoy, 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 nivel 20. Nivel 20, mira, mira, ¿sabes lo que te digo? Mira, mira, ¿te gusta este conejito? ¿Te gusta este conejito? ¿A que sí? ¿A que te gusta? Pues toma conejito. ¿Has visto? Espérate, espérate, a lo mejor no lo has visto bien. Voy a coger el cadáver y te lo voy a entregar. Mira, 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 mira. Aquí lo tienes. ¿Estás intentando ofenderme con eso? Porque es un suceso brillante. Sí, mira, toma, para ti. Aquí lo tienes. Para ti. Aquí lo tienes. Eh, eh, ¿te gusta? Eh, ¿te gusta? ¿Te gusta? Si te asustes en ser parte del problema, no quiero nada que hacer con ti. ¿Eso quiere decir que ya puedes ayudarme? Sí. Bien. ¡Hata por culo el puto conejo! No puedo creer en ti. Sí, ahora que te he hecho todo eso, a ver. ¿Tienes algo para venderme? ¿Qué poca vergüenza tienes? ¿Acaso pensaba que no me iba a enterar? Pues claro que sé que te ibas a enterar. Me he presentado aquí. He matado al animal en frente tuya con una pistola. He cogido el cadáver. Mi intención no era esa. He cogido el cadáver. Te lo he mostrado. Y te lo he tirado encima. Sabía que te ibas a enterar. Quiero decir. A ver. Si no te enteras, es que eres un poco subnormal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!